Las especies están extinguiendo 10 veces más rápido de lo que los biólogos pensaban antes y el mundo está al borde de la sexta gran extinción, según un nuevo estudio. En el mencionado estudio, publicado en la revista Escience, se afirma que las especies de plantas y animales están desapareciendo por lo menos mil veces más rápido de lo que lo hicieron antes de la aparición de los humanos. De acuerdo con el estudio, por cada millón de especies están desapareciendo entre 100 y 1000 al año, sobre todo debido a la destrucción de su hábitat causada por la actividad de los seres humanos y al cambio climático. Mientras la tasa de mortalidad anterior a los humanos era de aproximadamente 0,1 especies perdidas por millón y año. Según explicó Stuart Pym, ecólogo de la Universidad de Duque, en Estados Unidos y líder de la investigación, antes pensaban que en la época anterior a la presencia humana la tasa de extinción era de una especie por millón. Una de las conclusiones del estudio es que el mundo está al borde de la sexta extinción masiva. Pym recordó que en la historia de la Tierra en por lo menos cinco ocasiones las extinciones masivas acabaron con la mayor parte de la vida sobre la faz del planeta. Aunque esas desapariciones de vida pueden ser el resultado de la caída de un asteroide o de un meteorito, la peor extinción masiva, que ocurrió hace unos 252 millones años y destruyó el 90% de la vida en la Tierra, fue causada por microbios generadores de metano. Estos microbios producen el mismo efecto que el cambio climático, un aumento brusco de las temperaturas y la acidificación de los océanos. Ambos fenómenos se puede observar hoy en día debido al calentamiento global. Los investigadores esperan que su estudio ayude a llamar la atención sobre las cuestiones de ecología y, sobre todo, sobre los problemas referentes a la conservación del hábitat de las especies. ¡Gracias! ¡Gracias!